Vámonos con el doctor Francisco Jasso, nuestro neurocirujano, porque el día veintiuno de noviembre, ayer, fue el día internacional de la espina bífida. Vamos a platicar respecto a este tema que es muy, pero muy importante. Doctor, ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, Ceci. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿Qué es la espina bífida? ¿Qué entendemos por esto? ¿Es una enfermedad? ¿Es un padecimiento? ¿Qué es, doctor? Sí, es un padecimiento que se origina desde la formación embrionaria del sistema nervioso central. Esto ocurre en momentos tempranos del embarazo, durante la semana tres a la cuatro, en la cual, digamos, que todavía el embrión es como, digamos, como una tortilla. Entonces, esa tortilla se pliega y se tiene que cerrar en forma completa como una empanada para formar lo que es un tubo, ¿Sí? Y ese proceso se realiza, digamos, durante ese periodo. Si ese tubo no se cierra en determinada zona, ¿Sí? Va a quedar un espacio abierto, ¿Sí? Y ese espacio abierto va a exponer a los tejidos nerviosos de la médula. Entonces, es ahí donde se forma lo que es la espina bífida o dirrafismo espinal. Esto, ¿Qué va a traer como consecuencias? Bueno, la manifestación más común de la espina bífida o dirrafismo es lo que comúnmente se conoce como mielomeningocele o meningocel. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El meningocel es, digamos, el sitio abierto con una cavidad quística, pero los elementos neurales que son, pueden ser la médula o las raíces nerviosas que van por la columna, pueden estar no afectados. Entonces, estos pacientes tienen un mejor pronóstico porque solamente es la formación de un quiste que se ve al nacimiento como un globo en la espalda, ¿Sí? Y el mielomeningocele es cuando en ese globo están los elementos neurales, se hernian hacia ese quiste. Esto sí va a traer como consecuencias de forma variable desde problemas para mover las extremidades, ¿Sí? Problemas para poder defecar, orinar y o problemas completos de parálisis en los casos extremos de involucro de los elementos neurales en el mielomeningocele. ¿Sí? Entonces, esto se puede detectar desde la etapa ya fetal formacional con estudios de ultrasonido. Evidentemente a veces no es tan fácil detectarlo y se necesita cierta experiencia para poder detectar sobre todo. Entonces, en la gestación, por ejemplo, doctor, puedes checar si viene tu bebé o el producto que se está gestando, trae espina bífida. Es correcto. ¿Y se puede hacer algo dentro de la gestación? Sí, eso es lo importante. ¿Sí? Hasta 1984, todos estos problemas se operaban después de nacido. A partir de 1984 es que se introduce lo que es la cirugía para dirrafismo intrauterina. Y desde entonces se ha venido ya, digamos, formando equipos multidisciplinarios que pueden reparar este tipo de problemas durante el embarazo. ¿Sí? Digamos que dentro de la semana 18 a la semana 25 máximo. En los casos seleccionados que puedan ser tratados de esta manera, que son lo ideal porque al tratarse en edades antes de nacimiento se tiene mejores resultados, sobre todo desde el punto de vista funcional. Funcional. ¿Qué pasa cuando naces con la espina bífida? O sea... Puede afectarse dependiendo el sitio que esté afectado. Generalmente los dirrafismos afectan más la parte baja de la columna, que es la porción lumbar y sacra. Entonces vamos a ver afectados lo que es la movilidad de los miembros inferiores y puede ser también... ¿O sea, no puedes caminar? ¿No puedes tener muchos movimientos? Sí pueden llegar a caminar, pero con dispositivos, dependiendo el grado de invalidez que tengan. ¿Sí? Pueden caminar. Yo no digo que no puedan caminar. No van a poder utilizar sus piernas para una deambulación normal, pero con dispositivos sí pueden tener movilidad. Algunos evidentemente en grados severos o dirrafismos altos, ¿sí? Pues sí pueden necesitar ya inclusive silla de ruedas. Doctor, ¿la espina bífida es hereditaria genética? No hay un patrón hereditario, pero sí es congénito. Y hay factores importantes que pueden influir, como es la edad gestante a temprana edad. ¿A temprana edad cuando te quedas embarazada muy joven? Muy joven, sí. Antes de los 18 años. Desafortunadamente nuestra entidad pues es muy general, es un problema importante los embarazos a temprana edad y pues eso nos hace tener altos índices de este tipo de problemas. ¿Y ahí por qué los estudios, tu eco, el ir con el médico ginecólogo, estar de checando sobre todo los controles ginecológicos que se checan cuando ya una mujer de temprana edad que está embarazada es cuando más se deben de checar entonces en un momento dado? Sobre todo pues la prevención y una dieta adecuada, sobre todo rica en vitamina B y ácido fólico, pueden disminuir mucho el riesgo de este tipo de problemas. Perfecto, muy bien. Doctor, si tenemos alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos dirigir con usted? Ajá, este, directamente al 3314 106193 y el consultorio es el 3396 88 3308. Gracias doctor, que le vaya muy bien. No, al contrario, gracias. Cuídese mucho, gracias por venir doctor. Bueno.